y qué te pasa aquí tengo una piba que está fatal donde vas donde vas que viene una ola que te va a tomar es donde vas hacer putin bueno va a hacer tu tiempo en la playa va a hacer footing por la playa no me llega nada hoy 3 yo estoy aquí ahora sí ahora sí 3 corre corre con el hacha espera 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 te voy a hacer una cosa te voy a hacer una cosa muy importante que ahora la subo al canal corre corre hola un momento un momento al final no es la del barco que nos han dicho antes